Música Inicié en la casa un proyecto junto con mi esposo de comprar terrenos y venderlos. Empezamos así la cuestión del negocio de inmobiliaria, pero lógicamente, como soy abogada, pues conjuntamente llevábamos las dos cosas, porque sabía yo perfectamente el origen de ese terreno para poderlo vender y sobre todo en qué condiciones legales estaba. Seguimos con una construcción, lamentablemente en esa etapa ya no pudimos terminar la construcción porque mi esposo falleció, él tuvo un infarto fulminante. Entonces yo no sabía, llegó un momento en que dejar ese proyecto y continuar trabajando en gobierno, pero me sentía muy amarrada porque mis hijos estaban en la universidad. Para mí el impulso fueron mis hijos porque tenía yo que sacar para las universidades, tenía yo que sacar para que ellos salieran adelante. Era un compromiso más, sin embargo, para mí no fue fácil, pero no imposible. La decisión que tomé de seguir adelante y de luchar y de continuar con un proyecto que nos habíamos trazado mi esposo y yo, pues fue más que suficiente para no dejarme vencer, sino tomar la decisión de seguir adelante y siempre mirando hacia un futuro bueno, porque el presente que nosotros trabajemos es el futuro que vamos a tener. ¡Gracias!